¡Acción! Y cada vez que yo estoy con una chica En vez de sacarme las zapatillas Me expongo ¡Estás muy toquetó! Parece el... El doctor Amor ¡El doctor Amor! ¡Estás en esta! ¿Sí? Aparte, no arranca el canal de la corte Hoy estoy grabando ¡Acción! Hola, buen día grupo Hoy le damos la bienvenida a Melisa Hola Melisa Hola Mi nombre Cortes La ansiedad de camino Grabando Y ¡Acción! Bueno, buen día grupo Hoy le damos la bienvenida a Melisa Hola, mi nombre es Melisa Hola Melisa Tengo el problema de pago de los pies Cada vez que vamos a la playa con mi novio Jugamos a enterrarnos Yo lo entierro todo Pero él solo me entierra los pies ¿Qué es eso? ¡No se lo tuvo! ¡No se lo tuvo! Graba ¡Acción! Bueno, buen día grupo Hoy le damos la bienvenida a Melisa Hola, soy Melisa Hola Melisa Tengo el problema de malerar los pies Cada vez que voy a la playa con mi novio Jugamos a enterrarnos Yo lo entierro todo de él Pero él solo me entierra los pies Hola, soy Manuel Tengo tanto mal olor que cada vez que tengo una chica en vez de sacarme las zapatillas Y las pongo Hola, mi nombre es Camila Y cuando me quiero probar un zapato de tanta dulza y de olor que espero que la zapatería cierre Bueno, mi nombre es Victoria Hola, mi nombre es Victoria Hola, mi nombre es Victoria Hola, mi nombre es Victoria Sufrí play de pie de atleta toda la vida y la verdad que ni me acuerdo cuando fue la última que fue una pileta Porque tenía ocho años Bueno, pues no desesperemos que llegue la solución que es DICIDEX Y que viene a actir a atleta cuatro veces más rápido que cualquier otra vez Así que vamos de arriba Acción Bueno, buen día grupo Hoy le damos la bienvenida a Melisa Hola, mi nombre es Melisa Hola Melisa Tengo el problema de mal beber los pies Siempre que vamos a la playa con mi novio No vamos a enterrarnos Yo lo entiendo todo a él, pero Él es el único que me lleva a los pies Hola, soy Emanuel Hola Emanuel Yo tengo tanto mal olor que Cada vez que quiero estar con una chica en vez de sacarme las zapatillas Me las pongo Hola, mi nombre es Camila Hola Emanuel Y me da tanta vergüenza mi olor que Cada vez que quiero probar mis zapatos Espero que se me la zapata bien Hola, mi nombre es Victoria Hola Emanuel Yo tuve pileta atleta toda la vida Y no me acuerdo cuando se me la tenía que hacer una pileta Creo que tenía ocho años Bueno gente, no nos esperen que llegó la solución que elimina los mongos cuatro veces más rápido que dijiste que era la concha de la lora ¿Qué te vas a hablar? Acción Hola, buen día grupo Hoy le damos la bienvenida a Melisa. Hola, mi nombre es Melisa. Hola Melisa. Tengo el problema de mal olor de pies. Siempre que vamos a la playa con mi novio, jugamos a enterrarse en la arena. Yo lo entierro a él todo el cuerpo, pero él solo me entierra los pies. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel. Hola. Yo tengo mucho olor en los pies y cuando quiero estar con una chica, en vez de sacarme las zapatillas me las pongo. Hola, mi nombre es Camila. Hola Camila. Y cada vez que me quiero ir a probar zapatos, me dan tanta orgullosa del dolor que espero que cierre la zapatería. Hola, mi nombre es Victoria. Hola Victoria. Yo tuve piedadleta toda la vida y no me acuerdo cuando fue la última vez que pude entrar a una estileta. Creo que tenía muchos años. Bueno, gente tranquilos que llegó la mejor solución para el homo de los pies, que es el Piscidex, que elimina el piedadleta cuatro veces más rápido. Acción. Buenos días grupo. Hoy le damos la bienvenida a María. Hola, soy María. Hola María. Tengo tan mal olor de los pies que cuando vamos a la playa con mi novio y jugamos a enterrarnos, yo le entierro a todo el cuarto, pero no solamente le entierro a los pies. Hola, mi nombre es Nelson. Hola. Yo siempre tuve un mal olor de los pies y cada vez que tuve alguna chica, de ponerle la zapatilla a revertirles. No, 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 no. Acción. Buenos días grupo. Hoy le damos la bienvenida a María. Hola, soy María. Hola María. Tengo tan mal olor de los pies, que cuando vamos a la playa con mi novio y jugamos a enterrarnos, yo le entierro a todo el cuerpo, pero él solamente le entierro a los pies. Hola, mi nombre es Benson, yo siempre sufrí de mal olor en los pies, que es que cada vez que estaba con la chica en vez de sacarme las zapatillas y las ponía. Hola, mi nombre es Victoria. Hola Victoria. Yo uso dardo en los pies y me tengo que sacar las zapatillas todo el tiempo. Cualquier lado. Hola, mi nombre es Antonela. Sufrí de pediatreta toda mi vida y la verdad es que no me acuerdo cómo fue la última vez que me metí una pileta. Creo que tenía 8 años por ahí. Tranquilos, llegó la solución para el pie y para los hombros. Quiero decirles que elimina 4 veces más rápido que el pie de la pileta. ¡Bien! ¡Bien! Acción. Buenos días, grupo. Le vamos a dar la bienvenida a Florencia. Hola, mi nombre es Florencia. Grava, acción. Buenos días, grupo. Le vamos a dar la bienvenida a Florencia. Hola, mi nombre es Florencia. Hola, mi nombre es Florencia. ¿Cómo es Florencia? Bueno, yo sufro de mal dolor en los pies y cuando vamos a la playa con mi novio que vamos a atacarnos y yo me enterro todo el cuerpo y el amizor en los pies. Hola, soy María. Hola, María. Tengo tan mal dolor en los pies que cada vez que quiero estar con un chico, en vez de sacarme los zapatos me los tengo que poner. Hola. Hola, mi nombre es Antonella. Hola. Sufro de mal dolor en los pies y nada, tenemos que sacar en cualquier lado. Hola, mi nombre es Florencia. Hola, mi nombre es Florencia. Toda la vida tuve de atleta. No me acuerdo la última vez que me hice una pileta. Creo que tenía 8 horas. Gente, igual traen hilos que llevó pesidez, que eliminá 4 veces el pie de atleta, mejor que cualquier otro producto. Graba, acción. Buenos días grupo. Vamos a ver la bienvenida a Florencia. Hola, yo soy Florencia. Hola Florencia. Bueno, yo sufro de mal dolor en los pies y en verano cuando vamos a la playa con mi novio jugamos a enterrarnos y yo me entierro todo el cuerpo a él y lleno a mí solo en los pies. Hola, soy María. Hola Florencia. Tengo tan mal dolor en los pies que cada vez que quiero estar con un chico, en vez de sacarme los zapatos me los tengo que poner. Hola. 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 Sufro de mal dolor en los pies y... y bueno, por eso a veces me saco los zapatos en cualquier lado. Hola, soy Melissa. Hola Melissa. Toda la vida tuve pie de atleta. No me acuerdo la última vez que me metí la piel. Creo que tenía un chaval. Gente tranquilos que llegó la mejor solución para los hongos de los pies. Es piecidez que elimina los hongos cuatro veces más rápido que cualquier otro en pie de atleta. Así que... Acción. Buenos días grupo. Hola, hola. Vamos a darle la bienvenida a Florencia. Hola, mi nombre es Florencia. Hola Florencia. Yo sufro de un mal dolor en los pies y cuando vamos a la playa con mi novio, jugamos a enterrarnos y yo me entierro todo el cuerpo a él. Pero... Pero él a mí solo los pies. Pero él a mí solo los pies. ¡Ah! 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 Acción. Buenos días grupo. Buenos días. Vamos a darle la bienvenida a Florencia. Hola, mi nombre es Florencia. Hola Florencia. Bueno, yo sufro de mal dolor en los pies y cuando vamos a la playa con mi novio, jugamos a enterrarnos, yo a él y me entierro todo el cuerpo. Pero él a mí solo los pies. Hola, mi nombre es Camila. ¡Ah! Acción. Buenos días grupo. Buenos días. Vamos a darle la bienvenida a Florencia. Hola, mi nombre es Florencia. Hola Florencia. Yo sufro de mal dolor en los pies y cuando vamos a la playa con mi novio, jugamos a enterrarnos a Mariana y yo le entierro todo el cuerpo a él, pero hoy a mí solo los pies. Hola, mi nombre es Camila. Hola Camila. Y me da tanta vergüenza mi dolor que cuando estoy con un chico, en vez de sacarme los zapatos, me pongo. Hola, mi nombre es Antonella. Hola Antonella. Sufro de dolor en los pies y nada, me saco los zapatos un poquito. No, 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 no. Hola, mi nombre es Benissa. Hola. Hola, Benissa. Toda la vida tuve vida de atleta. No recuerdo cuánto fue el que me metí en la pileta. Creo que tenía ocho años. Gente tranquila que llegó la mejor solución para los hongos de los pies. Es que si ves que elimina el pie de atleta cuatro veces más rápido. Aplausos. Cuatro menos. No recuerdo una mejor solución.